VATASHI RASHIKU ANATA RASHIKU MUGENDAI TSUKINO KANADA MEZASITE Muy buenas a todos chicos y chicas, especial como les sabéis, pero que te vayas bastante bien. Vamos a contar el avance con el número 9 de StreamHards. Así que nada, empecemos, la verdad, rico, rico, rico estuvo, la verdad. A ver, para empezar empiezan a pasar las rondas de nuestras chicas, Lise está jugando el partido y pues no se enfoca mucho a Lise, la verdad, porque da un partido... ¿Cómo decirlo? De transición, entre comillas. Porque básicamente nuestra querida Raizu, básicamente jugamos partidos pasando y pues ya está. Llega el episodio de relaxing porque literalmente Maybe las llama a todas y tal, para que vayan a blancharle en el episodio de Misugi, ¿vale?, de playa. Y cosa rica, la verdad. Pero bueno, antes de eso, bueno, esas chicas actúan, la verdad, Lise actúa, lo hizo genial, me gustó el vestimenta, el baile, la canción, estuvo bastante bien. Muy bonito todo. La verdad, ¿para qué vas a mentir? Increíble. Ver a Yukino. Siempre me confundo. Yukino o ella no. Creo que era Yukino. Ver a Yukino, hermosísima. Así, o sea, en el Muda Idol. Porque literalmente era las ilegales y las trameras. Del medio para la derecha eran trameras. Aquí está. Ilegales, trameras. Sobre todo Yukino. Eso lo que lleva es muy ilegal, ¿eh? Pero bueno. Volviendo al tema. En el capítulo de vacaciones, de verano, de la playa, pues. Relaxing, por cierto. Los únicos grupos que quedan, los cuatro que quedan son Linkador. Maybe. Dice. Y Wolves White, o algo así se llamaba. En el caso. Repitiendo el capítulo, fue bastante tranquilo, relax y muy bonito. Viendo a todas hermosísimas. La trama, la trama. Y mucha trama. Mucha trama. Mucha trama. En todos lados. Y nada. La verdad. Estuvo bastante bien el capítulo. Y poco más que decir, la verdad. Me gustó bastante. Fue muy rico, la verdad. Ver a Yukino tan hermosa, tan linda y con mucha trama. Quedando a trama, ¿vale? En serio. Me sorprendió que Sumika tuviera mucha trama, ¿eh? Me sorprendió bastante. Pensaba que era el tamaño de Hiyori. No. De hecho, tenía más que Hiyori. Pero bueno. El caso. Volviendo al tema. Nada. Las chicas están ahí. Disfrutando. Y eso fue un capítulo tranquilo. La verdad. Fue muy tranquilo. Y nada. Lo más importante fue al final. Literalmente. Es que repito. Fue un capítulo tranquilo. Y haciendo amistades. Y poca cosa más. Ya que al final del capítulo, básicamente. Ya se les publica quiénes van a ser los rivales de Raizu. Y pensaba que iba a ser Link. Yo esperaba. En mi mente. Pensaba que iba a ser Linkadol. O... Bueno, Linkadol. Y maybe iba a ser la final. Pero... No. No. De hecho, la final. Será entre Maybe y Linkadol. Porque se van al frente de 3 de 2. Y en el otro grupo. Pues en la que está Raiz. Está... En las de White Wolves. O como se llame. No sé como se llame. El caso. Que se viene fuerte el combate. La verdad. Porque son 2. Y el resto son robots que se han creado ellas. Porque supuestamente se ingeniera. Los dos. Y lo han creado y tal. En el caso. Aquí van las semifinales. Son 2. Cuidadito. El potencial que tienen estas dos. Para estar en la semifinal. Tiene que ser duro, ¿no? Lo siguiente. Porque para que sean 2. Y estén en la semifinal. Tienes que ser un buen grupo. Volviendo al tema también. Justo también. Justo también. Hiyori va por los nervios. Da su entrenamiento matutino y tal. Y se acaba encontrando a la peli. Bueno. A la albina de White Wolves. Bueno. La de los Wolves. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Y nada. La verdad. A ver. Lo vamos a ver aquí. De hecho. Lo puedo ver aquí. Y nada. Empiezan a hablar. Y vemos que... Que parece que toca. A ver. Sabemos que las dos tocan bajo y guitarra. Así que veremos. Que eso sea Hiyori. Si. Pero bueno. Veremos cómo van a hablar. Y tal. Snow Wolf. Pues casi acierto. Snow Wolf era. Pues casi eh. Casi acierto. Por poquito eh. Y a Mishel. Tampoco. Pero bueno. Mishel. Y ya está. Así que nada. Veremos qué va a suceder en el capítulo. La verdad. Porque tiene bastante buena pinta. No os voy a mentir. La verdad. ¿Cómo desafiarán este nuevo desafío a las chicas? ¿Seráis? Contra un potencial literalmente el triple fuerte. Así que nada. Disfruta el avance y ahora comentamos a ver qué nos trae. No hay nada. 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 Nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. la verdad siempre se me olvida. Allá creo que era algo así, pero bueno. Es que qué lindas. Encima Chibi, somos las idos de hiperdeportistas de Kanagawa. Qué lindas. Bueno, oye eres muy confianzada conmigo, ¿no? Se miran entre las dos, aquí se pican. Y la de Link ha dado en plan de jejeje. Y se me dijo que tú, pues no lo parece. Cómo se pican, a ver, las dos se llevan mal, a ver, el grupo, bueno, Rise ha eliminado a los dos grupos, pero es que cómo se pican las dos, la verdad. Eh, qué? Bueno, en el siguiente capítulo es NoWolf y Kevin nos llevamos todos desde la de Maybe, ¿no? No, la de Link ha dado en plan de jejeje. No, increíble, amigos. Increíble. Bueno, veremos qué nos va a traer repito del capítulo, la verdad. Me da miedo bajar. Bueno, en el caso, buen capítulo. Me ha gustado, ¿veis? La trama, se miente, todos. En fin, veremos qué va a suceder el capítulo número 9 el sábado que nos trae Stringer. Así que nada, yo aquí lo dejo, tiene buena pinta y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!